Les decíamos que uno de los productos estrella de estas navidades son las angulas en la lonja de Riva de Sella en Asturias. El precio ha llegado esta mañana hasta los 315 euros el kilo. Se han subastado 15 kilos y todos los ha comprado Pedro para llevárselos a su cocedero. El precio final para el consumidor puede rondar atención los 600 euros. Son las 11 de la mañana y la venta de angula está a punto de empezar en la lonja de Riva de Sella. José Ramón se afana en recogerlas y prepararlas. Es una venta curiosa. Solo hay dos compradores, Gutiérrez y el propio José Ramón, que actúa de intermediario con restaurantes y viveros. ¿Cómo se vende la angula aquí? Pues aquí, como antiguamente, de palabra. ¿Vas a empezar ahora? Ahora mismo. Vale, venga, pues te escuchamos. Vendemos unos 15 kilos de angula a 450 euros. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 vendidos. 315 pescados y angulas Gutiérrez. ¿Y cuánto te llevas, todo? Todo. ¿Qué es en total? De momento 15. El hijo de Pedro enseguida viene a recogerlas. ¿Y a qué temperatura está esta agua? Pues ahora mismo está en torno a unos 8 grados, 7-8 grados. ¿Tan fría? Sí, sí. La angula es, bueno, como es de invierno y demás, siempre viene temperaturas bajas. Y ya está, 5.000 euros de angulas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos años lleváis en este negocio? Pues estos, mis hijos, que están aquí, esos dos, son la cuarta generación. ¿La cuarta generación, ya? Sí, ahora que es 20 y tantos, hacemos unos 100 años. ¿100 años casi? 100 años. ¿Centenarios? Ah, mira. Aquí tenemos aquí... Esta es la que se acaba de cocer, ¿no? Exactamente. ¿Y ahora qué estás haciendo? No, esparciéndola un poco y luego ya va para la cámara a secar un poquitín y después ya la envasamos. Los que no han comprado hoy son la familia Santiáñez, en Pesués. Todavía les queda angula viva que hoy tienen que cocer. Miguel, ¿qué tal? Hola. ¿Estás cociendo ahora angula? Ahora mismo estamos cociendo angula, sí. ¿Quién las está cociendo? Pues ahora estará Toño cociendo, que tenemos algún pedido ahora para hacer. Hola, Toño. Hola. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿esto cuánto es, más o menos? Serán 300 gramos o así, más o menos, como para dos personas. ¿Tardan mucho? No, enseguida. A nada que las has metido en el agua y han cogido otro tono. Todo el proceso es artesanal. Se cuecen en apenas 40 segundos, en agua, con sal. ¿Estás listo? Ya está. ¿Ya está? Sí. Ahora hay que poner a secar. Ahora, a secar. ¿Cómo seca? ¿Cuánto tiempo la dejáis ahí, Miguel? Ahora lo dejamos tres o cuatro horas, para que sequen bien, tres o cuatro horas. Pues estas ángulas, concretamente, pues van para Madrid, para hostelería, para restaurantes de Madrid. Esta bandeja de 300 gramos se vende a 180 euros. Esto es un manjar, ¿eh? Esto es un manjar. Es que sí que... Apta solo para los paladares más afortunados. Con esas ángulas, vamos a ver cómo nos las comemos allí en Llanes Arancha. Un plato, a ver, para lucirnos estas Navidades con ellas. Claro que sí, Diego. Hemos cogido un puñadito de esas ángulas que hemos cocido este mediodía y las hemos traído aquí, al retiro, a casa de Ricardo Sotres. Y fíjate, vamos a partir, pues, de la receta tradicional con ajo y con guindilla. Ricardo, y poquito tiempo, ¿no? Sí, nada, en cuanto dolen los ajos, vamos añadiendo las ángulas. Y nada, como 20 segundos, 25 segundos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo nos gusta, eh? Ese ruidito, ese chisporrete ahí del aceite calentito. Sí, la verdad que es una maravilla. Esto le gusta a todo el mundo. Bueno, es un manjar. Lo bueno, claro, está muy caro. Hemos escuchado en el vídeo más o menos 60 euros los 100 gramos, pero no necesitamos tampoco 60 euros o 100 gramos para hacer un plato. ¿Podemos tener un plato a mañado? Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer un plato que consiste en una emulsión de merluza y berberechos en la cual pondremos en la base del plato. Por ejemplo, en casa, que no queremos hacer la emulsión porque igual se nos complica mucho, pues ponemos unas lasquitas de merluza. Unas lascas de merluza, perfectamente, sí. Y nada, ahora a continuación, pues vamos poniendo las ángulas en la base del plato. Arancha. Es un producto delicado, así que con cuidado. Dime, Diego. Eso, que me llama la atención lo del precio, claro, porque es un producto caro, vamos a decirlo así, pero con un poquito ya podemos hacer así un platito que nos quede bien, amañadito. Sí, porque más o menos cuántos gramos necesitamos para hacer este plato. Para hacer este plato, unos 15 gramos aproximadamente, sí. Luego ya si sería una ración grande de carta a la cazuela, pues más o menos unos 100 gramos por persona. Vale, le añadiríamos, pues por ejemplo, unos encurtidos, que fíjate, le van bien a las ángulas, por ejemplo. Sí, una cebolla encurtida, un poco de pepinillo. Qué buena pintadilla tiene esto. Sí. ¿Qué más nos queda? Le pondríamos unas endivias. Ah, mira, a mí la endivia me gusta mucho. Hay gente que no, porque es un poquito amarga, pero a mí me encanta, la verdad. Continuamos con un aire de hinojo, que le va a dar un toque anisado. Eso es, porque el hinojo, me comentaba antes Ricardo, pues por ejemplo, le va muy bien a los mariscos. Y por último, y terminamos... Con un poco de acedera roja. Pues nada, vamos a dejaros con esta imagen maravillosa de este plato y esta idea para Navidad, que no hace falta tanto dinero para lucirnos, Diego, lo que decías en estas fiestas. Pues mira, aranchas, ya nos hemos lucido.